Todo se sabrá, pero hay quien ya no vamos a enterarnos más, es de el músico de Bambam que partió en medio del escenario, uno de los herederos de la orquesta Bambam, el hijo mayor de Juan Formel, que ha muerto en su tour por Estados Unidos. ¿Qué bien hicieron en cancelar el concierto en Miami? Capaz que se hubiera muerto aquí y hubiéramos tenido que usar nuestras funerarias anticomunistas para quemar semejante cadáver. Esta persona, hijo mayor de Samuel Formel, bajista de la agrupación, heredero de la orquesta, así como Vanessa y Samuelito Formel, Bueno, pues se sintió mal en medio de una presentación en Nueva York el viernes y en este momento que usted lo ve salir del escenario es el último momento que se le ve con vida, cae en cuanto sale del escenario y luego su grupo de compañeros de orquesta lo cargan cual saco de papa, lo mueven para más para el backstage, suspenden un poco, detienen un poco la presentación y luego la retoman, ya luego que es dado por fallecido el bajista de la orquesta, la orquesta Bambam que no ha detenido su gira, amén que quien ha muerto es hijo del fundador de la orquesta, ellos prefieren seguir recogiendo dinero, están evidentemente desesperados financieramente, bueno al punto que están recaudando dinero para el funeral, funeral de Juan Formel Jr., Juan Carlos Formel, pidieron 15 mil dólares, ya van por 10 mil y algo, una persona que vivía en Nueva York, porque este señor vivía en Nueva York, vivía hace bastante tiempo en Nueva York, hay quien dice también que vivía en Miami, yo no creo que viviera en Miami a no ser que se haya mudado hace poco para acá, hasta donde se lo cuenta incluso el propio De Semer, bueno, amigo de muchos años de este hombre, al cual según De Semer le dio a Juan Carlos Formel, el difunto, le dio la mano, lo ayudó, incluso en un momento en el que De Semer tuvo un problema legal en Nueva York, ay De Semer que estoy pendiente de cada detalle, cuida los detalles, cuida los detalles, porque ahora ya me obligas a buscar todo, 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 lo que tengo y lo que no tengo, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo que en medio del dolor, tú saques cosas y no te des cuenta, mira, De Semer le ha donado dos mil dólares, me parece muy bien, para un funeral que vale ochocientos, porque cremar a una persona sin misa, sin cuerpo presente ni nada, solo cremación, vale ochocientos mil dólares, no más que eso, para que esta gente quieren quince mil, lo van a embalsamar, lo van a mandar para Cuba embalsamado, ¿qué necesidad hay si es una persona que vive aquí? En fin, las cosas como son, como son del alma, pero bueno, si la gente quiere donar, la gente le gusta que los extorsionen de esta manera, que le metan la mano en el bolsillo de esta manera, con la lástima y el sentimiento, bueno, yo lo que no entiendo es si ellos van a seguir trabajando y cantando, como se vieron al día siguiente de la muerte del hermano, ¿para qué necesitan recaudar dinero? Que lo paguen ellos con sus conciertos, si ellos van a seguir trabajando, pero bueno, es más fácil vivir del dinero ajeno, y tú sabes que a los comunistas les encanta el dinero ajeno, mira aquí lo que sucedió menos de 24 horas después de haber muerto en el escenario Juan Carlos Formel. ¡El amor que está! Ayer en la noche en Nueva York hicimos un poche triste, alegre y triste por un lado. ¿Cómo te digo, Hansel? Entonces le pido por favor la bendición para, quieranse mucho, toda la familia unida, la gente linda de San Francisco que quieren a los compañeros, muchas gracias San Francisco, aplausos a San Francisco. Todos los latinos que están por acá, la gente linda del Perú que están por aquí, Jipú, Colombia, México, Venezuela, Chile, y la gente del mundo va a dar vuelta. ¡Ahora! 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 Bueno, ni un minuto de silencio para recordar, dice Robertón, gracias a Dios que estamos aquí, quiere decir, gracias a Dios que lo recogió, lo recogió Juan Carlos y se jodió él. Este señor también durante el momento en el que están trasladando al muerto como un saco de papa por las manos y los pies, por allá atrás, dice también, eso fue unos camarones que se comió anoche, como tú sabes, es un tambuchero, lo que tiene es un problema de estómago. En fin, usted haga lo que quiera, si usted quiere donar para ayudar a esta gente, done, ayude, y si a usted le parece, como a mí, que quienes deben pagar todo funeral, todo, 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 es la embajada cubana, porque ellos son el tren de la música cubana, ellos están representando al Ministerio de Cultura, a la Revolución Cubana en sus presentaciones, bueno, pues se les muere un miembro de la orquesta. Lo mínimo que pueden hacer es encargarse de todo en la embajada, ¿ok? Que si ya que no se encargan de ayudar a los vivos, por lo menos que se encarguen de enterrar a los muertos. ¿Ok? Y nada, vamos a ver, vamos a ver esta gira de bambán hasta dos.